Buenas Honor Operators, ¿cómo está? Hice un video para la gente que quizás no sabe o está buscando una oportunidad en enterarse de cómo calcular el costo de manejar su camión por milla. Aquí tenemos un ejemplo que tenemos cuatro situaciones que afecta ese precio. Primero es el diesel. El diesel, uno no tiene control sobre el precio del diesel, es básicamente al mercado. Entonces, cogí el averaje del diesel en este momento que está nacionalmente a 2.5 por galón. A 2.50 está el diesel. Alguien que corre su camión efectivamente a 6.5 millas por galón está en una posición muy buena. Calculado a 38 centavos por milla es lo que le cuesta a ese chofer correr ese camión. Alguien que lo corre a 4.5 millas por galón, que no es tan bueno porque quizás el camión sea un poco viejo o la manera de manejar también afecta a eso. Lo está corriendo a 55 centavos por milla, ¿vale? Y si cogemos esta persona que cobra 6.5 y coge ventaja de los ahorros que ofrecen en gasolina, él puede rebajar ese averaje a 2 dólares, ¿vale? Simplemente usando la tarjeta que ofrece ahorros. Y simplemente haciendo eso, ya rebaja su gasto a 30 centavos. Esos son 8 centavos de ahorro, ¿vale? Otra posición, uno que tiene que calcular es el pago del camión. Muchos choferes están más o menos a 1.500 al mes. Puede ser un poco menos, un poco más, dependiendo en dónde compró su camión, etc. Ok. Entonces, cogemos a esta persona que está corriendo 10.000 millas por mes. Ok. Si él corre 10.000 millas por mes, él necesita 15 centavos por milla para calcular este pago. Ok. Si esa persona solo está cogiendo 5.000 millas por mes, le va a costar 30 centavos por milla para llegar a los 1.500. Ok. Entonces, usted escoge cuál chofer quiere ser. Corriendo más millas, resulta 15 centavos. Corriendo menos, 30 centavos por milla. El siguiente, el costo del seguro. Más o menos, cogí un averaje de 250 mensual para el physical damage. Un chofer que corre 10.000 millas, le cuesta 2.5 centavos. Alright. Y alguien que corre 5.000 millas, le cuesta 5 centavos. Alright. Para llegar a los 2.50. De ahí tiene el mantenimiento. El mantenimiento, cogí un averaje de 500 dólares. Es algo conservativo, no mucho, no exagerado. Alguien que corre 10.000 millas, le cuesta 5 centavos. Y alguien que corre 5.000 millas, es 10 centavos. Ok. Entonces, al final, tenemos el resultado. Si alguien va corriendo 6.5 millas por galón y corre 10.000 millas, le cuesta 52 centavos para correr ese camión. Con todo esto facturado. Ok. En adicional, si alguien quiere ahorrar 1.000 dólares para el caso que hay un breakdown y ese camión se falla, quiere tener 1.000 dólares. Tiene que agregar 10 centavos por milla, que le sale el total de 62 centavos por milla. Ok. Para correr ese camión. Alguien que está corriendo 5.000 millas al mes, le cuesta 1 dólar manejar ese camión. Eso es el costo de manejar ese camión. Y si quiere ahorrar 1.000 dólares al mes, le toca pagar 20 centavos más por milla. Entonces, son 1.20 dólares. Y puede ahorrarse 1.000 dólares. Entonces, 1.000 dólares al mes, al año son 12.000 dólares. Si usted está gastando 12.000 dólares al año en mantener en su camión, quizás es tiempo para un nuevo camión. Pero, al fin del día, así es como se calcula lo que le cuesta manejar su camión. Si desea más información, por favor, visítenos en nuestro website.